El dominio de Nikola Solov continúa y, sumado a la falta de puntos de sus perseguidores, se marcha al parón de verano más líder que nunca. El viernes arrancaría con un 3 de 3 en poles para el búlgaro. Confirmaría esas buenas sensaciones con una victoria en la primera carrera del fin de semana. Hugh Barter sería segundo y Valerio Rimichella tercero. El sábado sería día de carreras. En la primera, en la corta, Nikola Solov se volvería a llevar la victoria. Hugh Barter repetiría en la segunda posición y sería Kirill Esmal el que se llevaría la tercera plaza. En la última carrera del fin de semana, Nikola Solov confirmaría ese 3 de 3. Hugh Barter de nuevo quedaría en la segunda posición y Mon Lau, en su temporada de debut, firmaría un podio con un gran Robert Dejan. Finaliza la cuarta ronda del campeonato, finaliza el fin de semana en Spa Francor Champs y encaramos las vacaciones de verano. No obstante, nosotros seguiremos teniendo contenido aquí en redes sociales, así que no olviden estar al tanto y tengan un gran verano. Nos vemos en Motor.